Muy buenas frikitequis, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Hoy el vídeo que os traigo es una visita muy especial a una de las mecas frikis, por así decirlo, para todos los amantes de la tecnología y concretamente de una marca muy concreta china, como es Xiaomi. Y es que en el vídeo de hoy vamos a visitar la tienda de Xiaomi más grande de España. Se trata de la tercera tienda que ha abierto Xiaomi aquí en Madrid y esta concretamente está ubicada en el cierto comercial Plaza Norte 2. Bueno, pues como veis ya estoy ubicado aquí delante de la tienda de Xiaomi. Es la tercera tienda, como os decía, que abre aquí en Madrid y esta es la más grande. Vamos a hacer un pequeño tour por ella y a conocerla. ¡Acompáñadme! Por aquí tenemos la bicicleta de Xiaomi. ¡Acompáñadme! Bueno, en el centro de la tienda, al más por estilo Apple, tenemos la zona para probar los dispositivos móviles. Por ejemplo, por aquí tenemos el Buke Insignia, el Mi6, varias versiones del Mi6, el Superventas Mi A1. Por aquí tenemos la gama Redmi, Redmi Note 4, Redmi 4X. Por cierto, como podéis ver, los precios para ser directamente en tienda en España están muy bien. Por aquí los Redmi 5. Redmi Note 5A. Y restando esa ya tenemos los Mi Mix. Aquí tenemos el Mi Mix 2. De cerámica en blanco, un dispositivo absolutamente precioso. Por aquí tenemos la gama Redmi 5, con los Redmi 5 Plus y Redmi 5 normal. Por aquí están haciendo demostraciones con el Mi Mix, el patinete eléctrico de Xiaomi, el Mi Mix 3.6.5. Y bueno, en los laterales de la tienda lo que tenemos es más accesorios de la marca. Como por ejemplo, en esta zona de aquí tenemos un gozador lleno de las mochilas de Xiaomi. La Slim Bag que yo llevo ahora mismo. Es esa de ahí, en dos colores. Tenemos el robot. Tenemos más mochilas, como podéis ver, con unos precios alucinantes. Y por este lateral también tienen dispuestos algunos accesorios de sonido, como pueden ser los Mi Headphones Comfort. Las gafas de realidad virtual, las VR Play 2. Por aquí tenemos, que ya lo habíamos visto antes en la caja, el robot de Xiaomi. Ahora sí, el Mi Selfie Stick. Este sí, con la versión Bluetooth. Este es el que yo tengo en negro y la verdad es que va muy bien. Y fijaros qué versión. Este seguramente me voy a llevar otro para regalar. Por aquí tenemos el Mi Tron, en su versión 4K. Por aquí tenemos el Mando del Mi Tron. Por aquí tenemos la gama de relojes inteligentes Amazfit. En este caso, el Mi y el Pace. Aquí los tenéis. Con un precio que me voy a ir de 69,99€ y de 131,99€ el Pace. La Mi Sphere, la cámara de 360º de Xiaomi. Y la Mi Gia 4K, que ya he visto en este canal, ha analizado. Por aquí tenemos el purificador de aire y otra versión del purificador de aire todavía manigada. El precio del patinete de Xiaomi, que antes veíamos, 349,99€. La verdad es que es un precio muy bueno y muy competitivo, porque es básicamente el mismo precio que están dando las tiendas chinas, si te lo mandan desde Chile. Y bueno, vamos a ir hacia la otra zona de la tienda, para seguir viendo más accesorios. Por aquí tenemos el Mi Pen, que ya enseñé aquí en el canal. Vamos a enfocarlo por aquí. La pulsera de actividad de Xiaomi, la Mi Band 2. Y por supuesto, muchos accesorios para ella. Si seguimos por aquí, tenemos más accesorios. En este caso, los accesorios para audio, que es el paraguas también de Xiaomi. Auriculares deportivos, Lupus. Auriculares con cable. Los auriculares con puerto USB tipo C. Y por aquí tenemos más accesorios. Toda la gama de powerbanks de Xiaomi. Con diferentes capacidades de almacenamiento. En este caso, el cargador de coche. El palo selfie de Xiaomi. En este caso, no es la versión Bluetooth. Este de aquí es la versión con cable. Y más auriculares. En este caso, la rama más sencilla de sus auriculares con cable. Que, como podéis ver, los tienen en múltiples colores. Y más accesorios. Porque Xiaomi hace de todo, ya lo veis. Tenemos las lámparas de Xiaomi. Los routers. Fijaros qué precios. Aquí tenemos a Mitu. La mascota de Xiaomi. El emblema de la marca. La Miescale. La báscula de Xiaomi. También la tenemos por aquí. Tenemos por aquí la lámpara de mesa de Xiaomi. Incluso en su gama de toallas. Toallas de gimnasio. Toallas de mano. El Android TV de Xiaomi. El Mi Box en 4K. Que me encantaría poder probarlo en el canal. Ahí lo tenéis. Y por aquí, algunos de los accesorios que tenemos en las cajas. Los tenemos expuestos. También la cámara de vigilancia de Xiaomi. La arrocera de Xiaomi. El hervidor de agua de Xiaomi. Y aquí, la gama de altavoces Bluetooth de Xiaomi. Y bueno, aunque todavía no está a la venta, por aquí nos enseñan uno de sus televisores. En este caso, se trata de un televisor de 49 pulgadas. Y como bien nos dice ahí, todavía no está a la venta. Próximamente. Ak Sup defeating. ¡Gracias! Y bueno chicos, hasta aquí la visita a esta tienda de Xiaomi. La tienda está muy bien, es muy bonita, muy al estilo, todo hay que decirlo, muy al estilo Apple. Y eso es bueno, eso es bueno porque es un referente muy bueno al cual limitar. Y nada, deciros que la tienda es de unas dimensiones interesantes, grande, no llega al tamaño de una Apple Store, pero la verdad es que para exponer toda la gama de productos de Xiaomi pues está muy bien, además hay espacio suficiente como para que haya bastante gente comprando contigo y no te sientas agobiado por ello. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado esta visita guiada, a mí me ha encantado y ahora voy a comprar alguna cosilla. Nos vemos en otro vídeo, frikitequis. ¡Hasta luego!